Cuatro por cuatro, cuatro salidas en trap Díselo, díselo, díselo ya Ok, segunda batalla de cuatro de final Se lo damos en tres, dos, 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 uno Señor G te voy a enseñar cómo se hace Vamos a ver si tú tienes la clase Si doy un paso, no, es para hacerte un pase Tú quieres seguir los compases Yo no pienso hacer las bases Si te doy buenos compases, no es con la nariz, es compases Yo no necesito la nariz, no necesito cocarme para ser feliz Lo único que necesito es dar una buena representación a mi país A diferencia de ti, wanna be, que a pesar de que intentas ganar Y pasar esa fase te ha tocado aquí en Mr. G Como que wanna be, representar al país Me parece perfecto que representes al país Pero primero hazlo por ti Cuando plantes un título como los que yo tengo Como en sí, me vas a poder decir Si es que en verdad hago no free Tú no haces freestyle Y si lo hacen, lo hacen bien mal Como carajo la escena, pero la risa que gana una enana Medio metro, medio, medio, medio sexual ¡No! ¡Para atrás! ¡Para atrás! No haces la paz, es perra ¿Quieres guerra? ¡Voy la paz! Perra, 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 perra Cuando tú quieras Pero no a tu manera Sí, sí No, soy la que quieres ni la que quisieras Sí, sí Decirme lo que quieras Si se habla de guerra Yo puedo ser la más perra Pero nunca tu perra ¡Dale! Perra con perra, con perra, con perra Igual el hueso de ese tierra ¡Aaah! ¡Serán los tricos en los cinco sierras! ¡Ay! Ahora te burlas Ahora te burlas ¿Qué pasó, Chinchana? ¿Lima? ¿Se pongo un casturbo? ¿Sabes qué pasa, ramera? Me burlo de tu manera Sí Ve cómo trata de fluir Y gritando solo Se desespera Sí Hay muchas maneras de ganar Hay muchas maneras de triunfar La primera haciendo rap No escribiendo y fantasmeando de más Fantasmeando, fantasmeando Fantasmano No vi lo que estás encontrando Loco, yo no sé lo que me estás pensando Mucho menos imaginando Tan solo te estuve mirando No fue lo suficiente Pa' irte desconcentrada ¡Tiempo! ¡Gente! ¡Aplausos por esa batalla Entre 17 y 17 ¡Gente! ¡Gente! ¡Aplausos para la iglesia! Que lo ha hecho muy bien también ¿Qué pasa a las semifinales? ¡Ahora sí, loco!